INTA Informa Radio Información destacada en investigación, desarrollo e innovación presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Para la cosecha y poscosecha fina 2018 vamos a hablar con Rubén Roscoff, técnico de INTA Pergamino para que nos brinde algunos tips Rubén, ¿cuáles son las medidas que debe tomar el productor para que sea más rentable la cosecha? Bueno, primeramente tenemos que tener en cuenta que para la cosecha de trigo y cebada la tolerancia de las pérdidas es de hasta 80 kilos Si hacemos las mediciones y nos está dando que estamos perdiendo por arriba esos valores bueno, básicamente podría deberse a dos motivos por un lado que el cultivo se presente anormal quizás con cultivo con plantas caídas o el trigo volcado o sino también la otra es que la cosechadora esté mal regulada entonces parar un rato, hacer las regulaciones adecuadas según lo que nos están dando los valores de pérdida resulta fundamental y bueno, si ya empezamos a ver que es el mecanismo de cosecha y el corte de cultivo el principal elemento a tener en cuenta es la barra de corte que debe tener las cuchillas con los bordes afilados y los dientes no gastados ni saltados porque la barra de corte de la plataforma básicamente lo que hace es simular el corte de una tijera todos sabemos que si tenemos una tijera que está desafilada o no corta bien y queremos cortar un papel ese papel lo va a terminar desgarrando o empujando y no cortando y cuando eso ocurre en cultivo la espiga se nos cae al piso fuera de la zona de captación del cabezal y aumentan notablemente las pérdidas Rubén, y a la hora de embolsar los granos también hay que tener ciertos cuidados Sí, 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 es básico al momento de embolsar los granos planificar el lugar a donde se va a colocar la bolsa generalmente ocurre que en plena campaña de cosecha el productor, el contratista está apurado y decide la colocación casi al azar sin embargo, cada bolsa que armamos con trigo depende del largo y del tamaño tenemos que tener en cuenta que son más de 200 toneladas o si es una bolsa de 100 metros son más de 300 toneladas de trigo que almacenamos en cada bolsa entonces es muy importante adecuar y planificar el lugar del lote donde vamos a ubicar la bolsa tiene que ser un lugar alto firme principalmente si queremos ubicarlo cerca de los caminos de acceso para tener una fácil extracción del grano si tenemos alguna urgencia y bueno, también lejos de montes o de zonas donde hay árboles para evitar el riesgo de que se caiga una rama sobre el silo bolsa y nos rompa la bolsa y luego cuando llueve va a entrar el agua de lluvia y nos va a echar a perder la calidad del grano bueno, por último, hablando de la calidad del grano también hay que tener en cuenta la humedad, ¿no? del trigo o la cebada a embolsar sí, sí, eso es lo mismo para cualquier grano si tenemos un grano que está húmedo el periodo de almacenaje se nos reduce notablemente si nos toca almacenar en bolsa un trigo con 16% de humedad, por ejemplo ese trigo se va a afectar rápidamente su calidad panadera más teniendo en cuenta que ahora siguen los meses de verano enero, febrero con altas temperaturas de ambiente y para la cebada lo mismo la cebada es muy exigente en calidad entonces si tenemos la cebada con más de 13% de humedad también se va a afectar enseguida su poder germinativo y en esos casos en estos dos casos la recomendación es no tenerlo almacenado por más de 30 días y la base para decidir la extracción de estos granos es el monitoreo ya sea el monitoreo extrayendo muestras con el calado o midiendo la concentración de dióxido de carbono con un analizador de gases que es un aparatito muy sencillo y en función de lo que nos da la calidad del grano decir bueno puedo continuar con la bolsa del campo o tengo que extraerla inmediatamente y no tener en cuenta estos tips que nos estás dando las pérdidas pueden ser muy significativas ¿no? sí ocurre en algunos casos que el monitoreo no se hace con la frecuencia adecuada y entre un monitoreo y otro pasa mucho tiempo quizás 40 días o 45 días y el trigo estaba con humedad y bueno ya cuando vuelven a hacer la nueva medición perdió mucha calidad y cuando sacan el grano se encuentran con lamentablemente algunas malas sorpresas y en la planta de acopio y bueno ahí las tecnologías para manejar el grano son mayores si tengo grano húmedo la recomendación obviamente secarlo y después enfriarlo un grano se conserva bien si está seco y frío y para enfriarlo bueno o puede utilizar el aire ambiente mediante la aireación o si no también y esto es interesante en Argentina están dispuestos para refrigerar artificialmente los granos que es básicamente como si fuera un aire condicionado gigante que se lo conecta al silo y este aire bueno manda al silo aire frío en condiciones controladas el operario se tira en el equipo la temperatura al aire y el equipo insufla aire frío al silo para enfriar el grano lo más rápido posible muy bien bueno muchísimas gracias Rubén por estas recomendaciones por favor gracias a usted y un saludo a todos ahí conversábamos con Rubén Roscoff técnico de Intapergamino Inta Informa Radio información destacada en investigación desarrollo e innovación presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria e innovación de Transmisión de la Universidad de